Hola y bienvenidos a tu pase. El Proolímpico arranca en enero del 2024. Como no es un torneo FIFA, aparentemente los clubes no cederían a sus principales figuras sub-23. Ante esto, surge el nombre de un mediocampista de primera línea que milita en el extranjero y acumula más de 80 juegos en la máxima categoría. La pregunta es, ¿Chevo convocará a su sobrino Fonchi Barco? Desde su temprano debut profesional con la muelita a los 17 años, Fonchi se ha observado con microscopio por parte de la afición, debido a su herencia futbolística, Barco del Solar. Tengo una familia que ha pasado muchas de estas situaciones que son simplemente del fútbol. Barco se desempeña como una especie de pivote, generación 2001, alrededor de 1,88m de estatura. Curiosamente, su bautizo de gol llegó en el 2023 con la camiseta del defensor esporte. Gato Curioso, en marzo del 2021, Fonchi fue convocado por el Tigre Gareca para un microciclo, como parte de los sparring sub-20 que enfrentaron a la selección absoluta en un entrenamiento. El 21 de enero del 2024, la sub-23 de Chemo inicia su aventura en el Preolímpico ante Chile. Para variar, no ha habido preparación. Se cuenta un solo amistoso, curiosamente, ante el clásico rival. Lo amable es que el técnico no era Chemo, sino Flavio Maestri. A esto de sumaría cuatro encuentros más para cerrar el 2023. Juegos dobles ante Colombia y Bolivia. Por más que la federación quiera organizar todo a última hora, ya no hay tiempo. Lo razonable hubiera sido jugar alrededor de 15 encuentros amistosos, como lo han hecho las demás selecciones. La justificación para la convocatoria de barco, básicamente, es la competencia por el puesto. El primero es Gonzalo Aguirre, quien, junto a Catirio Cabellos, fueron los más rescatables del terrorífico sudamericano sub-20. Pero si hablamos netamente de experiencia, en primera, nada de nada. Aguirre completa un solo jueguito como titular en Sporting Cristal. El que es más abusivo es el caso de Burlamaki, quien dejó bastantes viuditas después de su buen desempeño en el sudamericano sub-17 del 2019. Lamentablemente, cuatro años después, su carrera se ha recontraestancado. Ni siquiera se ha estrenado en la primera división. En el 2023, milita en el Intercity, club que participa en la tercera división del fútbol español, en donde alterna minutitos. Aparentemente, Burla quiere mostrarse en Sudamérica, pero básicamente en Perú, para que por ahí algún club salve su carrera y lo fiche en el torneo más duro. Al final, la culpa no es de él, sino de los que lo llaman. Seamos serios, estamos hablando de una categoría sub-23, en donde se supone que todos ya deberían haber debutado. La gran mayoría deberían estar, por lo menos, en camino a la consolidación. En resumen, si bien Fuenchi Barco no ha sido un jugador al cual yo le dé mucho apoyo, más que todo porque al tener dos apellidos tan conocidos o con tanto peso en el fútbol peruano, todo le tiene que costar el doble. Dudo que haya hecho una prueba masiva en su momento para pertenecer al equipo de la Muelita. Creo que es un jugador interesante, con proyección. Por ahí su principal error fue fichar por la U, ya que obviamente todos le iban a tirar los flashes. Y bueno, la U pasaba un momento complicadísimo. Por ahí, si para el 2024 regresa, creo que tendría más, o un ecosistema más amigable para poder desarrollar su carrera y no habría tantas presiones de que embarado y ese tipo de cosas. Porque mediocampistas, con talla, no nos sobran. Y bueno, tiene una edad todavía donde se podría explotar. Por más que sería recontra polémico que su tío, o sea, el hermano de su mamá, lo llame a una selección o lo dirige a una selección, creo que en verdad sí se lo merece. Ya que las figuras de los demás equipos no van a ser prestados porque no es un torneo FIFA y es un torneo medio así nomás porque sabemos que son dos cupos de 10 en donde Perú ya tiene recontra o casi imposible, sobre todo por el tipo de preparación. Ni siquiera nadie quería agarrar esa categoría. Se la dieron a Chemo porque me imagino que parte del contrato como jefe de la unidad técnica era que asuma la SU-23. Creo que sería una buena ocasión para ver sus condiciones y saber exactamente el nivel que tiene o que ha evolucionado. Ya que en Defensor Sporting, si bien también llegó por una recomendación de Fossati, más o menos se ha mantenido, por lo menos está alternando para haber llegado hace poco. Incluso ha metido un gol. Así que este torneo creo que sería ideal para ver su desempeño ante la falta de figuras, por más que Chemo sea su tío. Me parece que sería una buena dupla en la mitad de la cancha, Fonchi junto a Catriel. Barco pertenece a la generación COVID, ya que en el 2001 le tocaba el sudamericano del 2021, el cual se suspendió por los temas de la pandemia. De todas maneras, iba a ir al torneo ya que en San Martín ya había debutado y quizás su suerte hubiera sido distinta. Creo que se podría hacer la gestión para que el equipo uruguayo lo ceda porque creo que le va a convenir a un jugador joven que no es titular, que alterna, que vaya a esos torneos y se revalorice. En lugar de hacer gestiones por Burlamaki, que ahora va a ser Burlamaki. A mí también me gustó cómo jugó en el sudamericano, pero ya han pasado cuatro años de eso. Su carrera ha ido como que así, un leve ascenso cuando estuve en el Valencia donde nunca jugó y después todo para abajo. Si fuera titular indiscutible en el equipo de tercera división, ya por lo menos, pero ni siquiera eso, juega algunos minutos. Chemo no se ha aventurado a lanzar la lista o posibles onces o hacer entrenamientos o incluso partidos previos a la competencia porque me imagino que no está seguro si le van a prestar los jugadores. Por lo menos Quispe y Grimaldo, que son las figuritas de esta selección, dudo mucho que sean cedidos. Igual como están las cosas en la federación y como lo de Fonchi con el tema de la hinchada de la UES más o menos reciente, no creo o dudo mucho que Chemo se atreva a convocarlo. Por más que se lo merece, pero creo que no se va a hacer esa gestión porque sería meter más carga al propio jugador y a la propia selección peruana que está recontra maltratada. Igual creo que es una injusticia porque en este caso sí se lo merece. Si van todas las figuritas U23 que tenemos, creo que ahí sí no tendría espacio. Pero en este caso que estamos escasos, un jugador que participa en el extranjero, tiene más de 80 partidos en primera, debería estar. ¿Y para ti? ¿Crees que Chemo convocará a su sobrino Fonchi Barco? ¡Alfonso Barco!